Para vivir la Hora de la Verdad con Jean-Philippe y con Andrés, salen parte. Vamos a abrir las votaciones ahora a través de Instagram. Para votar, para eliminar, arroba vértigo C13, usted va a decidir si Jean-Philippe o Andrés ganan este capítulo. Querido amigo, compañero, salud por esta noche. Salud por tenerte de nuevo acá en Canal 13. Muchas gracias. Grandes recuerdos de haber trabajado contigo. Salud. Muchas gracias. Te veo y hace un rato comentaste lo bien que estás. Y se te nota. De verdad que se te nota. Creo que llegaste a un momento pleno. Tú relataste que en todos los ámbitos de tu vida. Pero quiero volver a esa incertidumbre de la que yo también fui parte en tu proceso. Porque hubo un tiempo en que dijiste, pucha, ¿sabes qué? Como que nada me resulta en la tele. Hace un rato confesaste que tuviste ganas como de renunciar. Pero eso te afectó tu autoestima. ¿Dudaste de tu talento, por ejemplo? Sí. Yo creo que eso es lo más fuerte, en definitiva. Porque si bien es cierto esta frase de uno no se tiene que llevar los problemas a la casa, es inevitable que lo laboral, que en situaciones en las que uno pasa gran parte del día, te afecte para bien o para mal. Y yo me acuerdo que fue una época bastante conflictiva en términos de ánimo, de cómo llegar a la casa, de cómo plantearme ante mi situación familiar cuando venís mal de antes. Entonces fue muy difícil, pero fue una época de aprendizaje también para mí y de poder valorar lo que hoy día tengo. ¿Pero te afectó en tu vida familiar, en tu relación de pareja, por ejemplo? No, yo ahí me saco el sombrero con mi flaca porque tuve una paciencia que yo agradezco mucho, la verdad. Porque no sé si todas las personas tienen ese nivel de empatía que tuvo la flaca en mis momentos más difíciles, más oscuros. Ella siempre llegaba, me escuchaba, me daba un espaldarazo, me instaba, perdona, que el día siguiente fuese distinto y ella tuvo una paciencia grande, realmente. Te apoyaste en ella. ¿Qué te decía, te acuerdas, de algún momento más difícil en particular? Ella lo miraba desde fuera porque cuando uno está en esas situaciones es como que no encontráis nunca la salida dentro del túnel, por así decirlo. Y ella decía todo el tiempo, esto va a pasar, son instancias, son momentos, eres bueno en lo que haces, confía en ti mismo. Entonces eran palabras permanentes, pero había una pugna porque eso era la casa y después salí de la casa y recibí ahí los comentarios precisamente los contrarios. Uy, usted era bueno y se perdió. Entonces era permanente esa dicotomía en un día normal. Y en términos de pareja, porque la otra vez que tuviste en vértigo que ganaste, también hablábamos en esta entrevista de tu relación de pareja, de la llegada de tu hija, que fue bastante pronto en tu relación de pareja. ¿Has logrado también asentarte en términos emocionales, en términos de papá? ¿Fuiste papá joven también? Sí. Joven para los tiempos que corren, porque igual tenía 29 años, hoy día tengo 33. Claro, de todo mi grupo de amigos, ninguno es papá todavía y parece que ninguno tiene ganas. Se ha ido corriendo la fase esa de la paternidad. Pero, efectivamente, logré... O sea, decir que lo logré sería demasiado pretencioso. Yo creo que estoy en una búsqueda permanente de intentar ser mejor asumiendo errores y virtudes. Sé que me equivoco, me he equivocado, y me voy a seguir equivocando en muchas cosas. Pero, pretendo luchar por ser mejor, por corregirse estas cosas, sobre todo para lograr un equilibrio. Quizás la diferencia a lo que me pasaba antes es que buscaba éxitos estandarizados. Y hoy en día busco tranquilidad. A propósito del éxito y la tranquilidad, porque yo creo que van unidos, ¿te consideras exitoso? Si lo medimos... Es que tengo un rollo con la palabra éxito. Pero si lo medimos en los parámetros que conocemos... Digámosle felicidad, entonces. Sí, sí. O sea, totalmente. Tengo un trabajo que me encanta. Me siento súper orgulloso de lo que he hecho también, porque pocos lo destacan. Al final como que aprendí que tengo que destacarlo más yo. Pero yo hice dos caminos súper extraños. de un día, jueves, X, estar acá en Vértigo y al día siguiente estoy tocando en un bar donde hay muchos rockeros y son mundos tan distintos y después voy a mi casa y tengo una chiquitita de cuatro años. Y me siento orgulloso de lo que he logrado construir alejando mis fantasmas, siendo sincero, siendo honesto y creo que en todos esos pequeños mundos se ha ido valorando la consecuencia y la honestidad. Me encanta que destaque el rol que ha tenido la flaca, tu mujer, y que probablemente te está mirando esta noche. Yo sé que tú eres súper racio de hablar de tu vida privada, pero probablemente tienes algo que decirle a esa mujer que te está mirando. A esa cámara, Yafi. Te re amo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un lindo momento que está viviendo Yafi.